Soylo Almonte, jugador estelar del conjunto de las Águilas Sibaeñas. Y antes que nada, Soylo, debemos preguntarte desgraciadamente sobre lo que fue tu relación tanto a nivel personal como profesional con Andy Marte. Andy, bueno, Andy para mi era como un hermano, Andy, como te digo, nosotros siempre hablábamos todas las semanas que sea dos o tres veces, y Andy fue una persona para mi tan importante que el año que yo no jugué béisbol, él me llamó de Corea y me dijo, oye, tú estás ready, tú quieres venir para acá, y él de una vez pensó en mí para ir para allá, pero desgraciadamente ese año yo tenía problemas en las rodillas y no pude jugar, pero la relación de Andy y mía era como de hermano. Es más, yo como que en 17 años entero usé los batederos, él me trajo bate y todo, y usé los batederos y siempre estuve, oye, Andy era como un hermano para mí. ¿Tú crees que hubiese preferido, hubiese sido mejor que hoy no se jugara, que se le dieran los respetos necesarios y que entonces este partido se pospusiera para mañana? Bueno, mira, eso es algo que yo no te puedo decir sí o no, porque tú sabes cómo es esto del béisbol, esto de béisbol se juega pelota día de fiesta, no día de fiesta, como quiera se juega tú, pero eso no son decisiones mías. Los ánimos para un partido tras esta desgracia, Soylo, piensas que de una forma u otra va a beneficiar por lo menos para que hoy honren ustedes a su ex compañero de labores o todo lo contrario, posiblemente uno es humano, el factor emocional te puede ganar y nadie sabe cómo están tus emociones en este momento para este cuarto partido. Bueno, yo te voy a decir algo, mira, como te digo, eso son cosas que le afectan en el momento, pero recuérdate que esto es el trabajo de uno, esto es lo que uno sabe hacer, uno ya uno tiene que muchas veces saber dividir las cosas personales con las cosas del juego, aunque por lo menos Andy yo lo empecé a conocer aquí en el juego, tú ves, pero ya nosotros teníamos una mitad fuera de eso y es algo que uno tiene que aprender a dividir y seguir adelante. Soylo, ya por último, sabemos que tienes que irte a practicar, si le puedes dar un mensaje a todos aquellos que nos están escuchando con relación a esta problemática que tiene República Dominicana en el tránsito terrestre, en las carreteras, en las avenidas, en fin, dale un mensaje para que esta situación no siga causando tanto dolor, tanta pena al pueblo dominicano. Bueno, yo lo que siempre he dicho es algo, que uno tiene que ser consciente, por lo menos yo entiendo, por ejemplo, mira, nosotros mismos los peloteros somos jóvenes y todo, pero tenemos que ser conscientes que si tú vas a beber o va a ser algo, tú por lo menos tienes que andar con alguien para que te ayude, no sé, porque por lo menos yo siempre ando con mi papá todo el tiempo, yo no manejo de noche, yo siempre con mi papá y eso son cosas, uno tiene que ir tomando precauciones porque tú sabes que uno muchas veces bebe y se siente happy, cree que uno es, tú entiendes, pero eso no es así, uno tiene que ver las cosas que pasan y tomarlo de ejemplo. Bien, Soylo, muchísimas gracias por estas breves palabras, te deseamos mucha suerte en este partido y también nos unimos al dolor que afecta a todo el pueblo béisbolero dominicano, muy especialmente a las águilas y baeñas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien señores, la palabra es la llegada de otro amigo cuando un amigo se va.